Por favor, déjame ir, que yo no hice nada. ¡Silencio! ¿Qué quieres? ¿Dónde te veo? Sí, tengo lo que estábamos buscando. ¡Es que es imposible! Cuidadito con hacer algo extraño. Sí, sí, aquí estoy. Es que esta chica que ni siquiera quiere caminar, ¿cómo quieres que la lleve? ¡Te veo ahí! ¡Te veo ahí! ¡Ya te dije! Todo lo tengo que hacer yo. Y tengo que llamar a este otro. ¿Y entonces qué? ¿Dónde estás? Necesito el carro porque yo no pienso caminar. Llega pronto. ¡Gracias! ¿Y por qué está tan pesada esta caja? Javier, apóyame a bajar esta caja. ¿Qué tanto traes? Apóyame, está muy pesada. ¿Qué tanto traes aquí? ¡Usted! Vaya, 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 vaya. Qué vueltas a la vida, ¿no? A ver Javier, no me digas que esta es la muchacha por la que diste mucho dinero. Pues sí, pero pensé que logró huir. Fue muy inteligente al... al atarme un tronco en mi mano. Sí, yo con tanto inconveniente ni siquiera me di cuenta. Pero ya, ya, no la quiero ver. Llévate, llévatele para adentro. Vamos. ¡Javier, se va! ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¡No! ¡No me van a atrapar! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡No la veo, pues! ¡Javier! ¡Mira! ¡No! ¡Rápido! ¡Tienes que sacarla! ¡Abra! ¡Abra, por favor, que alguien me mire! ¡Alguien, por favor, abra! ¡Alguien, por favor, alguien! ¡No! ¡No! Buenas. Buenas tardes. No esperé que me llamara tan pronto. Mire, ella es mi hija. Está crecidita para la edad que tiene. ¿Le interesa? Claro que sí. ¿Cómo no llamarla, señora? Si tiene unas... Gracias. Aquí tiene. ¿Pero qué significa esto? Hermana, ¿estás bien? No comprendo. ¿Qué está pasando? Mamá, no entiendo cómo nos pudiste hacer esto. Mamá, yo no quiero ponerme esto. Que te quedes quieta, te digo. Ahora sí, ya estás lista. Te ves muy hermosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero vean nomás. Tenías razón, doña Carmita. Está muy bonita. Preciosa. ¿Qué? Mire nomás. Es un placer hacer negocios contigo. Si quieres a más, me avisas. Me puedes contactar. No. Ahí tienes mi número. Mamá. Sí, pero ya, ya. Se fue, se fue. Por favor, no me hagas esto. Mamá, espera. Silencio. Escúchenme. Escúchenme. Yo no sé qué, qué, qué esperan o qué quieren de mí, pero yo no tengo nada que ofrecerles. Así que por favor, déjenme ir. Por favor, señor, déjenme ir. Tranquila, muchacha. Nosotros no queremos de nada. Solamente queremos protegerte. Todos estos son pruebas suficientes para llevar a tu madre tras las regras. Nosotros encontramos a tu madre repartiendo volantes muy comprometedores. Tal y como les dije. Muy bien. Javier, mira lo que me acaba de entregar esa señora. ¿Crees que tenemos que hacer algo? Claro que sí. Tenemos que investigarla. Hay que ver qué hay detrás de todo esto. Ahora vamos a estar bien, hermanita. Y mamá no va a volver a hacernos lo mismo. Esperen, ¿qué se están imaginando? Yo necesitaba el dinero. Mi esposo me dejó. Y yo no podía mantener a dos solas. O sea que usted intercambió y no tiene ningún remordimiento. La verdad no me quedaba de otra. Señora, usted va a tener que acompañarnos. Va a pagar por todo lo que hizo. Suélteme. Vámonos. Camine, vámonos. Vámonos, vámonos. Suélteme. Pero, ¿ahora qué vamos a hacer? No se preocupen. Que yo ya me puse en contacto con su padre. Pero, ¿cómo? Si él está en el servicio militar y es casi imposible contactarlo. Pero lo hice. Y apenas él se enteró de todo lo que estaba pasando, nos notificó que venía en camino. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste?